El pasado jueves, tras solicitar una revisión de la medida sustitutiva que actualmente goza, el abogado Denis Herrera Arita podrá volver a salir de la casa sin custodia y reiniciar su vida laboral en la Torre de Tribunales. Sin embargo, erróneamente se consignó en una nota realizada por Canal Antigua que el beneficiado era Douglas Herrera Arita, quien es hermano del sindicado y quien funge como su abogado defensor. Según se solicitó el juez suplente del juzgado de mayor riesgo de Edwin Ramírez, se pidió este cambio porque a criterio de la defensa de Herrera, con la medida sustitutiva dictada por el ex juez Eric Aifant, se le vedaba su derecho al trabajo, ya que éste le había prohibido acercarse a la Torre de Tribunales derivado de su vinculación al caso Comisiones Paralelas 2020. Ante esta solicitud, los representantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad no se opusieron a lo solicitado, por lo que Herrera y por el contrario aseguraron que no se le podía vedar su derecho a trabajar, por lo que estaban de acuerdo con que se le revocara el arresto domiciliar y la prohibición de acercarse a la Torre de Tribunales. Con estas posturas, el juez decidió aceptar la petición de la defensa y dejar en libertad condicional a Herrera Arita, mientras concluye la investigación en su contra y se determina si éste debe o no enfrentar juicio por supuestamente intentar interferir en la elección de magistrados a cortes de apelación en el año 2020.